muy buenas pilotos hoy vamos a conocer esta camarita que veis aquí que es la nueva run cam y pi es una racer 4 pero modificada para poder trabajar con lo que son los emisores y con el vídeo digital de dj y yo la veo muy buena opción sobre todo para hacer un upgrade en una micro para pasar a algo ya mejor y que tengamos mejor calidad de imagen es muy barata es muy fácil de montar ya os enseñaré paso a paso como lo he hecho sin más preámbulos adelante vídeo aquí está la nueva run cam y primero vamos a abrirla vamos a ver cómo es la cámara tenemos aquí unas instrucciones que son de la racer curiosamente ésta se supone que es una versión mejorada de la racer 4 esto no nos vale para nada primero miro lo que hay aquí y aquí tengo el cable y tres tornillos en el otro lado la cámara los tornillos sean para fijar lo que es la cámara a los frames que sabemos de esta cámara el precio en aliexpress en estos momentos está a 36 euros con la camarita está tiene un sensor cmos de 2 megapíxeles trabaja con una resolución habitualmente de 1280 por 720 a 60 frames por segundo que es el estándar digamos con el que trabajan las cámaras del sistema de j y las cadax por ejemplo aunque bueno para otros tipos de proyectos o a futuro se puede utilizar también a 1920 por 1080 a 60 frames por segundo según el fabricante la lente esta chaparrita que veis aquí es una lente de 1,8 milímetros es muy delgada es curioso se te hace muy muy estrecha y nos va a dar un rango de 160 grados estos vamos a poder ver una apertura de 160 grados el peso es muy ligero 65 gramos y las dimensiones son 19 milímetros de ancho 19 milímetros de largo y una altura de 17 milímetros es un poquito más bajita que lo que es de ancha como os decía básicamente es una run can racer 4 y cuál es la diferencia pues como veis aquí esta bandita que tiene aquí es una cámara que está preparada para trabajar con sistema digital de j y no está homologada por de j y no creo que esté homologada por de j y por eso en ningún momento en lo que es en la caja ni nada figura esta marca pero sí que tiene una salida una salida mipi igual a la que utiliza de j y una mipi cs y creo que es de 20 puntos la interfaz es la misma y así vamos a poder conectarla a nuestro emisor ya sea bien una unit o una cada vista y utilizarla se supone bueno pues que es una cámara que aunque tenga un precio barato es mejor tiene mejores características por ejemplo que una nano eso está clarísimo ahí no hay mucha discusión y que una pro la pro en estos momentos no hay muchas en el mercado hay una escasía importante he comprado una micro y le voy a quitar la cámara y le voy a poner esta vamos a hacerlo porque yo creo que esto es una de las partes interesantes ver si es sencillo o no es sencillo de hacer aquí tenéis la cámara donante me he sacado de otro drone veis que todavía tienen los cable citos colgando y lo que hace es voy a cambiarlo entero podría igual quitarla de aquí que yo creo que será relativamente sencillo solamente habrá que quitar esta tapita y una vez quitamos esta tapita veis que es quitar esta pestaña y meterle a nuestra cámara la misma pero bueno yo no lo voy a hacer así voy a quitarla además si es el mismo tamaño veis que el mismo tamaño sin ningún problema pero no lo hace así aprovechando que tenía aquí esta parte de aquí abajo ya medio desmontada le había quitado para otro proyecto los tornillos pues se los voy a quitar y vamos a hacerlo de la forma difícil utilizando su propio cable aquí se ha quedado la pasta es fácil separarla veis que la única conexión entre la parte de arriba y la de abajo son estas patillas que pasan toda la información está aquí a lo que sería la emisora aquí va la primera parte de la cámara esto lo vamos a levantar con un poco de cuidado taca veis lo he quitado sin ningún problema y vamos a meter la nueva aquí en directo ya me ha entrado el ribbon perfecto puesto y ahora esto va justo en esta partecita gris que veis aquí y las otras pestañas también nos tienen que encajar porque si no no vamos a pasar la información de un lado a otro esto ya me ha encajado perfecto la pasta también ya se ha juntado le podéis poner pasta nueva si queréis y de momento le voy a poner un tornillo porque es el único que tengo aquí a mano luego ya le pondré más vale esta parte ya está ya tenemos aquí el cable y ahora lo único que tenemos que hacer es conectar también el ribbon aquí quede más o menos centrado ya está y encajado ya está todo hecho entonces esta cámara ya lo hemos puesto ha sido sencillísimo como podéis ver ya está ya tengo ya lo que es la cámara preparada igual la parte de abajo aquí luego posteriormente le daré un poco de silicona líquida para protegerla es una pena que no tenga tapa como ésta pero no la trae por lo tanto bueno la dejaremos así de todas formas en el drone que lo voy a montar luego no lo va a necesitar y vamos a ver la calidad de imagen está muy bien es comparable digamos a lo que sería una pro va muy bien vamos a llegar un poquito más lejos este drone no sé cuánto tiempo me dará no tengo el osd perfecto bueno pues acá lo ponemos por tipo bolo veis que la imagen está bien ese puntito que tenéis ahí en el centro a la izquierda olvidaros de él es una moto de polvo que se me ha quedado en la lente pero bastante bien me gusta me gusta la calidad imagen es muy parecida a la nebula pero si queréis que os diga lo es muy parecida a la nebula pero mucha claridad buena definición es una cámara buena en realidad está bien y empieza a tener problemas con el baud rate vamos a girar vamos a jugar un poquito con esta excavadora he cogido este drone para poder meterme luego entre los árboles y demás estoy grabando también con la insta 360 go 2 para un vídeo que voy a hacer de esa camarita vamos a ver nos metemos por aquí definición de imagen bien a ver si ahora que me meto en sombras muy bien muy bien vamos a meternos por aquí contra luz también bien es muy parecida a la nebula pero en la polar no la he probado pero es muy parecida y de precio está bien 30 y pocos euros 35 o así en el momento que fui yo a pillar la está por 30 euros vamos a pasar ahí sin joder la insta que es el primer vuelo que hago con ella ya me gusta una pena el puntito ese es una moto de polvo que se me ha metido dentro cuando he estado enfocándolo porque no venía mal enfocado y genial no es una buena opción que cuesta un 50 por ciento menos que su competencia que la cava ala un pájaro suicida hoy yo antes cuando iba con el analógico en este dron no veía ni leches y ahora está mucho mejor vamos a pasar por las vaquitas que nos asusten y los pájaros en las golondrinas sean golondrinas no les gusta nada que te metas aquí en medio a saber si por este ángulo de temas hay hay pasando con el sol me hace algunos flicks raros pero normal también claro las transiciones de lo que es imagen oscura imagen clara va bien el efecto túnel no es achacable a la cámara ni mucho menos yo la vista por lo que me va a arriesgar poquito pero bueno la imagen que tiene la ronca me gusta me gusta porque veis que incluso en condiciones bastante desfavorables de luz como puede ser con variaciones de sombras luces y demás va bien va muy bien tiene muy bien de color la saturación me gusta no está muy saturada y luego por otro lado pues que os voy a decir la definición está muy bien comparable a las mejores cámaras que tenemos para este sistema de jota y habré que ver la polar olvidaros del punto oscuro ese que es culpa mía que anduve enfocando y se me ha metido hay una motita de polvo vale veis que va bien yo creo que por el precio que tiene pues yo la prefiero yo igual es que igual está pensando sustituir alguna de las canijas que tengo de las nanos igual opto por esta opción que queréis que os diga mejor que la cadáx mejor que la cadáx más bien el bichillo tenemos para que atrás no es similar a suficiente el vídeo aquí se me cortará se me corta se cortó el vídeo ahí personas de la cámara contento con la camarilla está yo creo que no se pone en los comentarios a ver qué os parece pero es una muy bonita opción muy bonita me ponéis ahí en los comentarios si os ha parecido mejor que la nebula pro peor si es una opción que debemos de tener en cuenta o no pero a mí al menos me ha gustado bueno pues voy a volver y ya damos por terminar el vídeo darle al like si queréis más vídeos de este tipo y si no también por favor que esto el youtube este lo tiene muy en cuenta y si no estáis suscritos al canal suscribiros ya a qué estáis esperando chavales muy bien muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima pilotos nos invaden las vacas de nuevo dios no estamos aquí aquí no hierva aquí no vengan aaaah